Para seguir con más información, adelante Eduardo, por favor. Javier Bárbara, estamos en la localidad de San Luis. Ustedes saben que hace aproximadamente una semana ha empezado un hecho que realmente llama la atención, porque han muerto 15 perros, hay otros animalitos también, inclusive una yegua, algunas aves. Estamos con Laura Loza Zapata, ella es una de las personas que lamentablemente ha tenido que atender todos estos reclamos de algunos de sus vecinos, inclusive siguen muriendo animales y se teme por la vida no solo de los animalitos, sino también por las personas. Bueno, Laura, es gravísimo esto que ha ocurrido, ¿hace cuánto, ya una semana? El día martes, buen día, el día martes a las 7 y media de la mañana me llama mi amiga, que es la primera que recibe a su perro con síntomas muy claros de envenenamiento, además ella de ser una amante como todos nosotros de los animales, y el perro estaba tembloroso, babeando, salivando, haciendo deposiciones espontáneamente, que creo que eso lo ayudó a sobrevivir, aunque después muere por la ingesta de una paloma, porque ahora hasta los pájaros están muriendo, los pájaros autóctonos, que ya habían desaparecido por la quita de árboles. Ahí empieza la búsqueda, sale a buscar a su otro animal, la que está muerta en la sequía, que es como si fuera una dálmata, pero nada más que es un perrito recogido de la calle, que se le ha brindado todo el amor por suerte en este tiempo, y sale a buscarla, no la encuentra, y empieza a ver animales de vecinos que van cayendo en la medida que se van desplazando, disculpen, pero no tengo todavía la fortaleza o la indiferencia de Martín Grande, que dice que no estamos preparados para esta emergencia de la muerte de perros. Martín Grande, en vez de gastar tanto en hablar de los lapachos del Cerro San Bernardo y con el veterinario que te reís todos los viernes, dale bola y buscá, generá vos como político, desde tu banca, un lugar y un espacio para estas emergencias, porque hay humanos que están involucrados. Ahora Laura, más allá de lo que puede opinar una persona, ¿quién está a cargo de todo esto? Porque esto es gravísimo, ¿están personas, hay niños que son los dueños de los animalitos? Efectivamente, el domingo vinieron los bomberos voluntarios de vaqueros, que fueron llamados, y cabe destacar la excelencia del comportamiento, el profesionalismo y corazón que puso la policía de la delegación San Luis, que han actuado de corazón, ellos llamaron a los bomberos de vaqueros, vinieron con sus tubos de oxígeno y máscaras, se había muerto acá en Santa Rita, llegando a la sequía de la circunvalación, o sea, ya el ave que mordió este perrito, del domingo hablo, esto comenzó el martes, la ama, la toca a la perra, ella y sus dos niñas están con unos ciertos síntomas de malestar, han ido al hospital, por supuesto tampoco se quieren hacer cargo, es como que ha habido una bajada de orden de los irresponsables, a Somosist se lo llamó, yo tengo la cantidad de llamadas hechas que superan las 40, no quiero dar una exactitud porque no la tengo. ¿Ustedes conocen quién puede haber sido la persona? Me dice que en un alambrado han encontrado trozos de carne, tiene inclusive como si hubieras un reguero de carne con veneno para que los chicos, los animales vayan y lo coman. Efectivamente, menos mal, esperemos que algún chico con hambre, debido a la situación que tiene el país, no lo haya agarrado, porque estaban sucios con pasto y no lo hayan identificado, pero el animal por instinto y olfato obviamente que sí. Sí, claro que lo tengo el nombre y el apellido, tendría que ver la escritura, cosa que no puedo hacerlo, tendrían que ustedes o muebles o alguien de algún estamento, culpa es más mental, perdón, se encargara de esto, porque la fiscal no ha tomado cartas en el asunto hasta ayer, desde el martes, miércoles, que la policía levantó todo. Es en camino a Colón, la finca del ex juez Lona, su mujer es Sarabia Solá, no quiero confundirme, pero no tengo la certeza absoluta. Pero en ese predio donde él, de él es ahí, toda la parte interior de la alambrada, la carne estaba enganchada, obviamente que ya los peones han limpiado la mayoría, pero nosotros el mismo martes y miércoles, cuando vinieron a recoger los primeros animales que estaban dentro de la finca, no llegaron a su hogar como los de mi amiga, pasaban los vaquianos y al señor que cuida las ovejas le dieron el dato, mañana no traigas a tu lunes, mañana no traigas a tu perro porque vamos a tirar veneno. El hombre incrédulo, inocente, me imagino, lleva a su perro y el perro muere. O sea que si eso no es suficiente evidencia como para sugerir un allanamiento, ver, llamar a una declaración, citarlo, pero bueno, la fiscal de Sarabia, de Rosario de Lerma, porque ahora es la ley nacional que tiene que entrar a la fiscalía debido a la cantidad de animales, y me voy a permitir con tu autorización a corregirte, superan los 20 perros, y no sabemos cuántos más hay porque si te fijas en lo que es el terreno, si bien han desmalezado muchísimo, en cada dos metros hay matorrales, que puede haber uno, dos, tres perros.